Cuando yo estoy grabando, tú no te das cuenta que ya está rodando y por eso es que la lírica yo la estoy lanzando con un poco de pana es que yo me estoy juntando Nos estamos juntando, nosotros somos los yuntas y preguntan cuando nos callamos, respondemos nunca la gente lo sabe y mucha gente ya lo ve un saludo de Bebe Rapper y Sumer para ETP Para ETP que han vuelto, tú estás claro que estamos activos, vivos, no estamos muertos dejando las rimas en el pavimento tú estás claro que siempre es fuerte y muy contento tú estás fuerte y muy contento, activado para el concierto para cuando salgamos nos vayamos para el aeropuerto dicen que tenemos flow y que tenemos léxico y que en este cuñazo aterrizamos en México en México, en París, en donde sea vamos a estar haciendo real en la odisea muchas mujeres que se pelean por mi pene entonces haré que se hagan diarrea haré que se hagan diarrea, vean que se la crean los que andan en la cárcel pero igualito rapean los que son convivitos andan bien y andan fritos pero igualmente estamos juntos aquí pagando un delito